Buenos días. Aquí estoy. Hola. Creo que lo llevo todo. Creo que llevo todas las cosas. ¿Sabéis qué es esto? Esto se llama cubo de partos. ¿Cubo de partos qué quiere decir? Pues que o una hembra ha parido o va a parir. Ya desde lejos he visto que había una cosita marroncita a sus pies, así que creo que ha parido. Así que vamos a ir a verla y a ver qué tal está. A ver qué hemos tenido, si un niño o una niña. Bueno, no quiero acercarme mucho. Uy, pobrecita, qué chiquitina es. ¿No la veis, no? Es casi muy pequeñita. A ver, que me acerco con la cámara y ahora me acerco yo con todos los cachabaches porque os tengo que dejar que tengo que atenderla. Bueno, amplío todo lo que puedo. ¿Veis? Guapa, guapo, me da igual, qué linda. Se ha quedado otra mamía al lado. Bueno, así la tía. Está ayudándola. Bueno, ahora al principio recogen fuerzas, tanto la madre como el bebé. Y luego ya podremos verla, curarle el ombligo y todas esas cositas. Bueno, os dejo, que tengo trabajo, ¿vale? Adiós, chicos. Bienvenida.